Quiero hacer mención con gran agradecimiento de las acciones de cada uno de ustedes que han colaborado directa o indirectamente con esas medidas. Con la Secretaría de Obras Públicas también el trabajo ha sido intenso. Colaboramos con ellos para ver la interacción entre la ciudad y el medio ambiente en la elaboración de programas de salud urbana para seis municipios. Se ha dado atención expresa a trámites en cuanto a obras y dictámenes técnicos, entre los que destacan los relativos a los puentes, a Cristo Gutiérrez y del entroje carretero al puerto, por supuesto, a las Chiapas. Agradecemos muchísimo el apoyo de ellos para la rehabilitación de la primera y segunda etapa del ZOMA. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.